Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nexpanamá.com en vivo. Conmigo Marcia Arosemena, ella es funcionaria del Metro de Panamá. Listo, se abrieron los sobres, ya hay compañías para construir, línea 2 del Metro, se firma el contrato en junio y cuando inician los trabajos de construcción. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Primero tenemos que terminar el proceso de licitación. Sabes que ahora mismo estamos en la etapa de presentación de observaciones de los dos informes de las comisiones evaluadoras que fueron ayer dados a conocer. Y después de ahí procede la adjudicación y hay una etapa de cinco días también de reclamos e impugnaciones ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. No es tan fácil impugnar esta obra, ¿no? No, no es tan fácil impugnar la obra. Al final van a tener que comprobar que hubo algún tipo de error en los informes de evaluación, pero hay un proceso muy bien regulado en la Ley 22 y todos los proponentes tendrán derecho a presentar sus observaciones y reclamos y será un proceso, pues, no sabemos si rápido o demorado dependiendo de los reclamos que hayan. Y posteriormente, entonces, la entidad, pues, evalúa la situación y procede a adjudicar o a firmar el contrato en su caso. Esta obra no es tan complicada como la Línea 1, que tenía parte subterránea y parte sobre pilotes, sino que esta sí va totalmente sobre pilotes. Esta obra va totalmente sobre pilotes, es totalmente elevada. Sin embargo, tiene diferentes tipos de complicaciones. Yo diría que es más larga que la Línea 1, tiene 16 estaciones, vamos sobre una avenida acabada de ampliar y hay que tener, pues, mucho cuidado con la restauración de la avenida, tratar de no afectar el tráfico vehicular. O sea, que esta obra impacta, pues, muchísimo la afectación vehicular y tenemos que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Es decir, lo que indica que los que vienen o van por la domingo día, les toca más años de sufrimiento. Bueno, les toca un periodo donde van a estar afectados, definitivamente. Y el Metro de Panamá, pues, ha tomado en cuenta esta situación para exigirle al contratista que gane, que debe tener mucho cuidado con esto, debe hacerlo por tramos, debe permanecer en todo momento alguna vía alterna abierta, ya sea con carriles accesorios o con vías alternas que te permitan el flujo vehicular. Y también el tema del mantenimiento de la avenida se le ha dado mucha especial atención en el caso de la Línea 2, debido a la lección aprendida de la Línea 1. Y también se le exigió al contratista, pues, la reparación constante de la avenida a medida que va realizando los trabajos. Porque sobre la calle de la Estrella Azul eso sigue siendo una zona de guerra y quedó así después de la construcción del Metro. Sí, hay un proyecto que era del Metro de Panamá que ahora mismo se le ha trasladado a Almo para la reparación de la transísmica y debe estarse ejecutando en los próximos meses. Usted dice que va a ser por etapas. ¿Por qué etapa se iniciaría? Bueno, dependiendo del plan de trabajo, cada contratista tiene un plan de trabajo diferente. Pero básicamente se comenzaría primero con la reubicación de servicios públicos. Esa es la primera etapa del proyecto que iniciaría, esperamos, que un mes después de haber adjudicado el contrato. Y comenzamos entonces reubicando todos los servicios públicos de acuerdo al alineamiento final de las estaciones y el viaducto. 16 estaciones, 21 kilómetros, iniciando en la estación de San Miguelito, del cruce de la vía Tumamuerto o de la Ricardo J. Alfaro con la transísmica. ¿Sigue toda la carretera Domingo Díaz y dónde bifurca para ir a Tucumán? No, sigue toda la carretera Domingo Díaz hasta el final. ¿Hasta el final? Sí. Bueno, antes de llegar al aeropuerto supongo que tomará palo. No, la línea no, o sea, la línea en tal caso habría que hacerle una conexión al aeropuerto a futuro, pero la línea no llega al aeropuerto. No, yo sé, pero sigue hacia la población de Tucumán. Hacia la 24 de diciembre. Hacia la 24 de diciembre. Sí, exacto. Ok, entonces tomaría la carretera interamericana. No, no tomaría. Va por toda la avenida Domingo Díaz. No sé si tenemos algún mapa visual. Estuvo en la presentación del metro. Ahí salía el mapa. Va toda la Domingo Díaz y dónde bifurca hacia la 24 de diciembre. Es lo que no quedó muy claro a dónde es que se da la... Sí, en el mapa se ve exactamente. O sea, en la Universidad Tecnológica, donde llegas al PEDEGO, en la Universidad Tecnológica. Allí, al final, hay un estacionamiento de disuasión y va a haber una bifurcación hacia el área del otro sector. Población. Sin embargo, para el tema de la conexión con el aeropuerto, a futuro se está planteando una conexión y ahora mismo se están haciendo los estudios para ver el tema de la demanda. De cómo se va a orientar esa conexión con el aeropuerto, ver si va a ser vía buses, ver si va a ser otro tipo de método de transporte. Y se habló que podría haber una ampliación hasta Felipillo. Correcto, pero eso también está en estudio. También está en estudio. Primero tenemos que ver el tema de la población, el tema de cómo está la demanda en el sector. Si amerita o no amerita una estación para ver el movimiento de usuarios y ver si se puede manejar a través de otro medio de transporte donde te permita llegar a esos usuarios, a esa población, a la estación más cercana del metro. ¿Cuándo inauguran San Isidro? Sí, San Isidro está por inaugurarse el próximo mes. ¿El próximo mes? El próximo mes, correcto. ¿Y seguirá hasta las cumbres o no está proyectado todavía? Todavía no está proyectado seguir hasta las cumbres. Por ahora vamos a llegar a San Isidro. Esa es la meta para el primero de junio. De todas maneras, nosotros continuamos haciendo estudios para ampliar la red maestra de metro en vista del crecimiento acelerado que llevan las poblaciones de esa área. Y también hay un estudio hacia esa área, pero está en evaluación. ¿Siguen siendo más o menos 200 mil usuarios diarios? Tenemos un poco más de 200 mil usuarios diarios. La verdad es que es impresionante la cantidad de usuarios que usa el metro en horas picos de la mañana. Me gustaría en un futuro mostrarles los videos para que lo puedan ver de viva experiencia. En horas de la mañana, por ejemplo, tenemos los trenes a máxima capacidad y estamos llegando a casi 210 mil usuarios diarios. ¿Y en qué tiempo terminaría la hora de la línea 2? Bueno, la línea 2 depende. Hay diferentes cronogramas de trabajo, pero 40 meses, 42 meses deberíamos de tener la línea 2 ya operando. ¿Ya operada o ya culminada? Ya culminada. Bueno, operando desde el punto de vista. Siempre te quedan algunos detalles. Hay una etapa de 180 días después que se pone en operación la línea para entonces entrar a ya finalizar todos los detalles. Pero la línea debería quedar operando a los 40, 42 meses. Bueno, esperemos que esto sea una realidad. ¿Medio millón de panameños se beneficiarían? ¿Y esa área del este? Esta es nuestra estimación. 500 mil aproximadamente beneficiarios. Y bueno, también hay que darle crecimiento a la línea 1, porque al final la línea 1 es la que lo lleva al centro de la ciudad. Entonces, ahí estamos ya ampliando el tema de los trenes y preparándonos para ese aumento también y el impacto que va a tener la línea 2 sobre la línea 1. ¿Y la línea 3? Bueno, la línea 3 todavía está en planos. ¿La línea 3 depende del nuevo puente? La línea 3 tiene mucho que ver con el cuarto puente. De hecho, nosotros estamos muy metidos en el proyecto del cuarto puente. También, desde el punto de vista del Departamento de Ingeniería, en conjunto también con el Canal de Panamá, viendo todo el tema del cuarto puente y la integración que va a tener con la línea 3. Esperemos que en los próximos meses estaremos ya con la licitación del Project Manager de la línea 3. Y el MOP también está avanzando con las licitaciones y preparando los videos del cuarto puente. ¿Quiere decir que no está vislumbrado en muy corto plazo esta línea 3? Deberíamos estar comenzando a finales del próximo año, si cumplimos los planes, ¿no? Si se cumplen los planes. Sí, correcto.